Superar a Piacenza, uno de los equipos también ascendidos, 2 a 0. Está bien, el defensor lo toca al delantero, es como que se tropieza y marca penal el árbitro. Bergkamp, 1 a 0 para el Inter. No me cabe duda que el defensor no intentó voltear al delantero, y menos a esa altura del área. Rubén Sosa. Marca el segundo, otra vez el uruguayo haciéndose presente en el marcador. Inter 2, Piacenza 0. Son humanos situados.